Un libro, desde las resistencias para las resistencias. Resistiendo pacíficamente pasamos el día y la noche sin importarnos las críticas o cualquier otro reproche. Estamos bien convencidos del mal que nos causará y por eso siempre unidos aquí nos encontrarán. Solo tenemos un arma que no está hecho por hombres, es la mano de Dios que siempre nos acompaña. Ahora, insistamos todos juntos, no queremos minería, aunque vengan siempre con toda la policía. Si Dios está con nosotros, a nadie le temiremos. Tomados de la mano con todos los invitados, estamos siempre de frente invitando a toda la gente. Con fuerza, armas y bombas nos vienen a visitar y lo único que logran es la unidad alimentar. Integrarse a nuestra lucha ha sido una gran elección. Nacionales y extranjeras, defendamos la nación. Apoyemos y confiemos que la bendición de Dios tenemos y si Él está con nosotros, a nadie le temeremos. Ahora, a seis meses de concluir nuestro recorrido, estamos recopilando y transcribiendo las voces y la gran diversidad de experiencias y conocimientos de los pueblos en lucha de Mesoamérica a través de un libro. Con tu apoyo lograremos terminar el libro en octubre de este año. Muchas gracias. Gracias. Gracias.